Gracias por ver el video. Con la lectura de su trabajo harán sus comentarios, preguntas, puntuaciones en el siguiente orden. La doctora Janet Drisum, miembro de la casa. El licenciado Cristian Lopardo, presidente del claustro de analistas en formación. Y el doctor Marcelo Toyos, también miembro de la casa. Bueno, adelante Mirta. Gracias. Es un gusto ver este texto al ámbito de la Secretaría Científica. Por lo tanto, agradezco a Cristina Salas y a Cecilia Moya. Y titulé a este trabajo, mirando hacia lo que otros verán, con la confianza necesaria en el porvenir institucional, en el deseo que sostiene la transmisión del psicoanálisis, y con la idea de que podamos dialogar sobre el oximorón que implica el sintagma institución psicoanalítica. El pasaje por la institución fue y es para mí una travesía colmada de preguntas. En muchas ocasiones, caí en utopías o en sentimientos de impotencia. Creo que a muchos nos puede pasar a lo largo de los años. Y aún así, intenté generar continuidad y renovación en los espacios en los cuales actuaba. Y fueron muchos. Por esto es que me autorizo a dar testimonio y a postularme para conducir la APA. Pensar la institución, mirando hacia adelante, abre la pregunta ¿Cómo, cuándo y quiénes deben abrir el camino a los que nos seguirán? Lacan distingue la posición autoritaria y superyoica del tú serás quien me seguirá de la posición tú serás quien me seguirás que alberga la ley de la sustitución y de recambio generacional y otorga un lugar simbólico a los que vendrán. Sin elaboración de lo finito no hay deseo. Pero el deseo tiene tiempos. Entonces, ¿en qué temporalidad del deseo situamos nuestra pertenencia hoy a APA? Anticipación, retroacción, prevención, postergación, insatisfacción, risa, nostalgia. Pienso que el reloj institucional sirve para despertarnos a un acto, pues en lo institucional siempre estamos retrasados respecto de nuestras decisiones. Este retraso debe ser leído como el tiempo que hace falta para la cocción de un acto. El tiempo de comprender y elaborar aminora la prisa por concluir, prisa muchas veces contraproducente. En este sentido me pregunto, ¿cómo llevar adelante las transformaciones que demanda la realidad institucional sin soslayar sus efectos en la comunitas, compuesta por muy diversas generaciones de analistas, y de sus objetividades y de sus historias particulares? Ustedes escucharon que separé comunitas en comunitas. Ya se darán cuenta por qué me interesa esta separación. Para expósito, la comunitas incluye tres facetas del munus, lo común, ¿no? a las cuales la institución debería dar cabida, el onus, la obligación, el officium, la función, el donum, el don. Si estamos convencidos que conformamos una comunitas, algo que tenemos en común, ¿cuál es nuestra obligación? ¿A quiénes autorizamos función y a cuáles dones consideramos legados a transmitir? Así como los vasallajes del yo eran para Freud la realidad, el ello y el superyo, entiendo que hay un yo institucional cuyos vasallajes son las regulaciones externas, las fuerzas identitarias y transferenciales y las demandas económicas y políticas. Por lo tanto, ante el acto institucional, ¿contamos con el arte de tramitar la incertidumbre y la zozobra que produce la caducidad de ideales y de normativas tenidos por inamovibles? Hoy, la comunita zapa está en la posición de preguntarse y de dar algunas respuestas acordes con su contemporaneidad sociocultural, como comunidad soberana de un saber a transmitir y como comunidad que debe decidir en conjunto respecto de lo que caduca y lo que continúa. Para actualizar el deseo de reunión y de revinculación, es tiempo de reconsiderar lo que enfrentamos para que entendemos todos por común a todos, para que la comunitas no se disgregue. Y también es tiempo de preguntarnos, ¿hemos reflexionado suficientemente y sin desmentidas sobre los desmembramientos pasados y los alejamientos presentes? Entiendo que tanto la conservación ineternum del don, como el empuje perentorio a denostarlo, están motivados por la angustia persecutoria de fin del mundo, lo cual da por resultado la tontería y hasta la megalomanía. Al fundarse una institución, se parte de la premisa de su permanencia en una suerte de presente continuo que le llegará sin cambios a un futuro desconocido. Esta postura propia de lo fundacional no puede imaginar que en algún momento se transite hacia lo diferente. Lo fundacional ignora lo posfundacional. Y, en este sentido, el pionerismo puede o no estar abierto a lo móvil y mutable cuando nomina al acontecimiento inaugural. Tengamos en cuenta que este acto inaugural solo se legitima a posteriori por la producción postfundacional, producción que se sostiene en sus logros creativos, pero que no puede evitar tropezar con los duelos irresueltos de sus antecesores. Entonces, cada generación de analistas debe decidir sobre lo pendiente aún. Esto pendiente aún motoriza la continuidad, pues va elaborando la incompletud y los procesos históricos de cada agrupamiento. Lo posfundacional en APA alberga hitos importantes de revuelta. Solo voy a nombrar algunos. Internamente, se ha pronunciado por la libertad curricular y la inclusión del pensamiento plural y complejo. En lo social, por los derechos humanos y la democracia. En este proceso de producción de pensamiento y de libertades, se ha posicionado a contrapelo de la banalización y los negacionismos. Entonces, ¿qué impediría nuevas revueltas que deriven en nuevas reformas? Solemos hablar de la reforma del 74 y olvidamos que la precedió una revuelta en el pensamiento de muchos miembros. A mi modo de pensar, la continuidad de un movimiento psicoanalítico que es epistémico, terapéutico, social, transnacional y transgeneracional, que desde Freud hasta nuestros días ha resistido y subsistido a muchas guerras y extremismos, requiere diferenciar entre lo mediato y el futuro. Sobre el futuro no hay certeza, ni saber, ni decisión, pues es inimaginable. En cambio, lo mediato se va sucediendo inmediatamente a lo inmediato, lo cual nos permite proyectar y realizar actos de manera consensuada y leerlos en una posterior y sintomáticamente, o sea, desde lo pendiente aún. ¿Vos pioneros del psicoanálisis y de la institución mediatamente próximos Para que la respuesta sea afirmativa, hay que considerar a la teoría y al método en tránsito hacia territorios psíquicos y sociales, aún por conquistar. Incluir el desarrollo psicoanalítico que llega hasta este siglo XXI a través de sus autores lectores. Admitir que la subjetividad de los miembros está atravasada por nuevos paradigmas y que lo institucional no tiene un único destino. Estos motivos me conducen a interesarme por el pionerismo postfundacional. Pionero procede del francés pionier, que en el siglo XII designaba al soldado a pie, soldado de infantería, y también al peón, antiguo peón. Pionero, por otra parte, hace mención al sujeto que realiza una acción por primera vez en materia política, científica, cultural, y que para no morir, tiene que aceptar y elaborar su propia caducidad. Paradoja de los duelos que tienen que dar por muerto aquello que les dio la vida. Si como soldado el individuo responde al coronel y como peón al amo, propongo la concepción de un pionero ligado a lo inédito en el tiempo de lo mediato, tiempo que no es el presente ni el futuro, sino que pendula entre lo calculable y lo posible. Mariano Rupertus, en su artículo, Algunas reflexiones sobre el concepto de pionero en la historia del psicoanálisis, dice que si un pionero queda aferrado a la institucionalización y a los protocolos escolásticos, privilegia la conservación inmutable de un padre fundante todopoderoso. Por su parte, Juan Tesón, en su libro Un dolor sin sujeto que recomiendo, considera incestuosa a tal veneración del padre y avala mediaciones transgeneracionales en los análisis, uno por uno, y en los lazos filiatorios y de pertenencia a las instituciones. Por otra parte, la historia del movimiento psicoanalítico promueve la extensión del psicoanálisis a espacios regionales e internacionales cada vez más numerosos, lo cual nos hace sentir potentes en relación a la transmisión, pero que hoy podemos leer a largo plazo sus efectos. En algunos casos, la fragmentación y la rivalidad interinstitucionales, las pertenencias múltiples de los analistas, digo pertenencias múltiples a varias instituciones. Por ende, esta extensión institucional también conlleva a sentir culpas por traiciones inconscientes y o a no quedar adherido a una transferencia continua con un determinado lazo societario. Así ocurre con algunos miembros que se han ido de APA o con aquellos que transitan por varias instituciones, quizá buscando exogamia intelectual y transferencial, y esto es legítimo. El entrecruzamiento de lo local, lo nacional, lo regional y lo internacional de las sociedades y de los autores lectores resulta posible gracias a un delicado equilibrio siempre propenso a desbalancearse, por lo cual las disidencias actuales pueden ser las coincidencias futuras y viceversa. Las coincidencias actuales pueden derivar en disidencias futuras tanto en lo intrainstitucional como en lo interinstitucional. Quizá lo que quiero recalcar es el movimiento permanente de las instituciones. Cuando hablo de mirar hacia lo que no veremos, me refiero a estar en una posición abierta que no desmienta que lo que se espera cambiar también arrastra un elemento emocional cual es la ilusión de reencontrar lo familiar y confortable en lo nuevo. Entiendo entonces que el desafío de cada generación es tener la ocasión de decir, hacer el lenguaje propio y a la vez extranjero a lo instituido asumiendo sobre sí la soberanía post-fundacional pionera de lo mediato. Destaco esto porque para mí el pionerismo de lo mediato es lo que me está interesando en estos momentos. Considero soberana a la potencialidad de una comunitas de relevar sus propios procesos históricos y de conducir las prácticas actuales proyectando y decidiendo sobre lo mediato sin nostalgia ni apuro mirando a sus sucesores sin desautorizar el don fundacional de los antecesores. Conducir la cura y conducir la institución psicoanalítica sin la atribución de dominio surgen de la misma necesidad de autoridad pero no de autoritanismo de democratización pero no de repudio a la ley. Todos nosotros somos continuadores post-fundacionales pero para tomar este lugar no podemos forcruir el corte intergeneracional y si seguimos adelante lo tenemos que hacer sin clausurar la pregunta ¿por qué medios y hacia qué horizontes caminamos? mirar hacia lo que otros verán alude a la convicción y confianza respecto de la creatividad de las generaciones por venir y lo más interesante invita a la aventura de proyectar los próximos pasos institucionales ya que si son los próximos no serán jamás iguales a los ya dados. Estoy convencida que sólo una mirada hacia lo que otros verán resultará pionera de lo mediato en cuyo horizonte nos proyectamos como un continuo discontinuo en permanente estado de advertencia de que el principio de realidad puede aminorar el efecto destructivo de la pulsión de muerte que acaece cuando no se dan duelos ni caducidad del duelo. diseñar lo que seremos supone para mí hoy prever los desprendimientos ofertando a nuestros sucesores nuevos emprendimientos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Mirta. Me gustó que hayas utilizado la expresión me autorizo porque uno se autoriza ante los otros entonces el testimonio y la autorización es acá en público y me parece que este trabajo tiene características de manifiesto. ¿No es cierto? Bueno, Janet, te escuchamos. Hola, ¿se escuchan? Bueno, no pensé que iba a empezar primero. Ah, lo dije al principio. No, no, cuando estaba preparándome para el trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque después de leer este trabajo pensé que mi mayor aporte a a las ideas de Mirta era tratar de armar algo coloquial, algo que permita una charla, un diálogo desde lo espontáneo. Bueno, Mirta, te agradezco mucho que me hayas invitado a esta discusión. Analizaría este trabajo primero como un esfuerzo muy grande de tu parte de poder llevar una instancia de la pura acción a una instancia de reflexión sin perder bueno, la pragmática que se necesita a todo discurso teórico, ¿no? Si no queda un discurso teórico flotando en la nube o en el vacío. Así que te diría que me parece que ya que hay un grupo trabajando contigo y alrededor tuyo que genera mucha expectativa por el lugar de dirección y organización que van a ocupar, a mí me parece que es un preámbulo este texto un preámbulo en el sentido que obviamente todos deben estar pensando en una constitución. No quisiera tomar este concepto de preámbulo en forma grandilocuente porque no vamos a hacer una constitución pero sí en el sentido de un preámbulo de un lugar que abre una puerta o un portal hacia algo que necesita ser renovado entonces esto sería como una mirada de mi impresión de todo tu trabajo al cual yo creo que tiene un montón de conceptos que ahora voy a tratar de discriminar algunos que a mí me parecieron más sobresalientes pero quisiera resaltar el esfuerzo que te tomaste en poder poner todas las aristas de este poliedro que me parece que hay que poder ir mirando. por de pronto el título me gustó mucho y todo el trabajo me convocó tres libros uno es el de Siri Hussberg que es las mujeres que miran a los hombres que miran a las mujeres lo cual supone una mirada muy circular no es mirar a través de los ojos de o detrás de sino una mirada circular que puede marear el segundo libro para los fanáticos de la ciencia ficción es un viejo libro de Asimó de los años 60 que es Imperio Fundación y Refundación es una joyita de los fanáticos de la ciencia ficción donde hay que fundar una nueva sociedad y el tercer libro es uno que seguro todos conocen que es el cuento Casa Tomada de Portaz donde la casa está tomada por fantasmas y está vacía creo que no necesito explicar a qué me refiero bueno algunos algunas puntuaciones en este en esto de que no voy a leer voy a tratar de ser sencilla y espero que sea clara obviamente hay una idea tuya de que tenemos que ir hacia otro lugar mirar de otra manera habitar nuestra comunidad de otra manera y creo que ahí vos armás una tensión entre lo fundacional y lo post una de las preguntas que te quería plantear es bueno primero estoy totalmente de acuerdo que hace falta un nuevo acto psíquico acciones diferentes miradas diferentes habitar otros territorios vos agregaste en tu lectura hoy la legitimidad de que los miembros de esta institución busquen afuera eso no estaba en el trabajo original y me parece como muy importante porque ahí vos hablás de la necesidad de salir de algún lugar un lugar familiar un lugar de pertenencia de filiación pero también es un lugar de corset un lugar endogámico estamos fundados un lugar de encierro vos en todo el texto hablás de apertura de nuevas rutas bueno de ser baquiana en un lugar que no no conoce y algo en relación a lo fundacional que no sé si tal vez vale la pena que vos lo expliques porque hay una tensión entre lo fundacional y lo post fundacional y es que lo fundacional no queda en el pasado es como lo inconsciente originario sigue actuando toda la vida y sigue actuando toda la vida desde lo que yo llamaría un concepto que muchas veces ustedes me han escuchado decir que en la práctica en la clínica no tiene para mí valor pero sí en este territorio el pensamiento que es lo fundacional que se arrastra con raigambre narcisística tanati que es donde se fundan los valores lo solemne la nobleza que lo fundacional instituye entonces la pregunta es ¿cómo vamos a hacer para mirar cuando comenzamos ya que bueno vos vas a comenzar una gestión probablemente todos los que estamos acá hemos hecho gestiones en la APA en IPA en FEPAL bueno ¿cómo vamos a hacer para que no nos absorba lo fundacional? lo estabilizado lo estatizado dentro de la institución vos abordás entonces la pregunta es ¿cómo vamos a hacer? porque una vez que uno entra en gestión yo creo que lo chupa la institución lo chupa ¿no? por eso ¿cómo vamos a hacer para identificar cómo vamos a hacer para construir una resistencia frente a lo que nos absorbe? hay algo que vos traes en el texto que a mí me parece que es muy importante vos se ve que cuando lo desarrollás tenés una idea bastante pensada que es lo de la estratria vos trazás territorios que a mi entender serían expansionistas y por lo tanto imperialistas que tienen que ver con lo internacional lo regional lo nacional las filiales todo esto uno lo podría llamar si le quitamos el prejuicio que el imperialista es mala palabra hay una corriente expansionista vos ahí hablas de rivalidades y conflictos y a mí me parece que eso sería muy importante que lo des creo que es muy importante que lo desarrolles porque me parece que cuando vos tomás los tres ejes de la comunidad o comunita que vos planteás o sea obligación oficio y don ahí aparece algo que a mí me parece muy importante que es la comunita es el lugar de los comunes vos hablás de lo común cómo encontrar lo común no es fácil encontrar lo común dentro de los espacios psicoanalíticos porque cada vez hablamos más lenguas es más vos y yo a veces no nos entendemos en la misma lengua pero bueno hay algo de un afecto que nos une de un respeto pero cada vez hablamos más lenguas y esto es un problema del psicoanálisis que nos aleja de lo común pero hay otra cosa que yo quisiera trazar cuando vos hablás de encontrar lo común que es cuando vos haces referencia al cuidado del semejante en la institución a mí me parece que ese es un momento crítico de tu trabajo porque nos lleva a la pregunta de cómo descuidamos a los comunes o sea cómo descuidamos a los colegas yo tengo algunas ideas que quisiera plantear pero no las voy a decir ahora por una cuestión de que no no quiero generar rispideces no contigo creo que coincidiríamos también parece que es interesante poner en tensión a los comunes con los privilegiados porque las obligaciones a comunitas suponen un estatuto y el estatuto es bastante claro y está bastante bien hecho pero no representa cómo se han desarrollado y expandido diferentes grupos dentro de la institución que generan comunes y privilegiados y ahí creo que vuelve esa pregunta que yo te hago respecto de la fratria que me parece muy importante porque también es cierto que como vos nombrás hacia un pasado nombraste la reforma del 74 y lo que pasó antes con el grupo plataforma y documento bueno la decisión abdeva lo que yo viví personalmente como que se me fueron mis maestros cuando se arma la SAP ahora no hay donde irse ahora no hay donde irse pero donde nos quedamos en el corset bueno entonces esta es más o menos una idea respecto de fundacional post fundacional estoy de acuerdo creo que ya te hice la pregunta respecto de como lo narcisístico tanático lo que genera nobleza a la cual hay que venerar y glorificar vos tomás lo de Juan Tesone nos va a arrastrar y nos va a chupar por último o yo no entendí bien o esto es un bueno un artefacto del relato propio de un texto yo no estoy de acuerdo con el pionerismo tal la palabra pionerismo me irrita me pone en un lugar complicado primero todos los sismos han sido parte de el problema del estado actual del psicoanálisis que no es el estado actual del psicoanálisis en el mundo es el estado actual del psicoanálisis en las instituciones psicoanalíticas me parece que son espacios a diferenciar el psicoanálisis está muy vital tal vez lo que no está vital hago una pregunta es el psicoanálisis dentro de cierto tipo de instituciones o sea como forma grupo como forma comunidad el psicoanálisis dentro de cierto tipo entonces con la palabra pionerismo vos en algún momento la pones pionerismo posfundacional yo te diría a esa palabra no me pliego no la quiero creo que es parte de nuestro karma la verdad soy una gran reconocedora de mis maestros de mis mentores de mis compañeros de trabajo aprendí mucho soy una lectora en este momento junto con Victoria Corín estamos hace dos años trabajando la obra de Blecher fascina escuchar como Pillon Riviere Blecher o Raskowski han dicho cosas hace 60 años y tienen vigencia hoy pero basta con los pioneros la palabra pioneros supone algo de lo endogámico supone algo de lo atávico yo creo que supone no los pioneros como personas y sus ideas sino los pioneros como un instituto que divide su formación de seminarios en freudianos post freudianos y no sé qué en personas esto me parece que genera una situación de obsolencia dentro de la institución de entropía de endogamia y de endocentrismo que finalmente termina dejándonos encerrados y aislados bueno dejo acá tiempo no sé si si así es muchísimas gracias Janet bueno pasamos directamente a Cristian Lopar gracias la lectura del trabajo de Mirta la lectura del trabajo de Mirta y su sugerente título exactamente mirando hacia lo que otros verán me bocó en primer lugar aquella frase que surge en el medioevo tan trabajada por Humberto Eco somos como enanos en hombros de gigantes es decir somos como enanos en hombros de gigantes es decir maestros los pioneros son como aquellos gigantes que a nosotros los enanos que nos apoyamos en sus hombros nos permiten ver más lejos una metáfora espacial el título de Mirta también lo es con la vista hacia un horizonte que permite un doble movimiento por un lado reconocer a nuestros pioneros por otro ir más allá de ellos pero además nos habilita quizás de modo ilusorio suponernos pioneros en un futuro en última instancia o primera la frase pone de manifiesto el conflicto entre padres e hijos la lucha la lucha generacional la tensión felicidio parricidio es decir las diferentes dimensiones del complejo de dipo sea que hablamos de pionerismo fundacional o posfundacional con la salvedad de la dificultad de encontrar en lo personal una definición de pionero o pionerismo unívoca que me satisfaga del todo o con la que esté completamente de acuerdo desde un punto de vista y si nos atenemos a una de las definiciones que trae Mirta de pionero ella que refiere al que hace una acción por primera vez el que realiza algo inédito podemos pensar que el único pionero el único gigante en nuestra ciencia y arte es Freud sabiendas de su condición pionera sin ser todavía un gigante pero anhelándolo titula en 1900 al sueño de la inyección de Irma a Irma análisis de un sueño paradigmático rayo paradigmático porque no importaría si la interpretación que hace es acabada o completa si tiene otros sentidos posibles si el sueño lleva una placa conmemorativa etc etc lo que le da valor lo que lo convierte en un sueño paradigmático que luego de ese análisis se cambió un enfoque ya no es un sueño un mensaje místico una profecía una perturbación nocturna es un acto psíquico de pleno derecho con lógicas particulares se podrá hacer modificaciones agregar nuevas interpretaciones pero siempre desde el marco que aventuró Freud es decir fue Freud quien creó un paradigma atraviesa con sus ideas a los otros y es a partir de Freud que ya no es posible pensarlos de la misma manera fue Freud quien modificó la historia de Occidente y cambió por así decir las reglas de juego desde esta óptica todos los demás incluso aquellos que reconocemos como importantes en la disciplina psicoanalítica que han marcado una época que lograron hacer escuela y poseen seguidores y detractores todos ellos a lo sumo han agregado un rulo en la teoría han puesto un ladrillo en un edificio ya inaugurado por Freud ¿esto invalida que haya otros pioneros? tal vez dice Humberto Eco en las sombras se mueven ya gigantes que desconocemos todavía dispuestos a sentarse sobre nuestros hombros de enanos seguro conocen esta historia se cuenta que Stekel uno de los discípulos descarriados de Freud pronunciaba la frase enanos en hombros de gigantes para referirse a sus propios logros Freud que era bravo y solo medía unos 72 pero se sabía pionero al escuchar lo que decía Stekel refirió esto puede ser así pero no cuando se trata de un piojo sobre la cabeza de un astrónomo comprendo que en el ámbito del pionerismo existen al menos dos riesgos dos peligros tal vez representados como extremos pudiendo ilustrarlos con la metáfora de Siria y Carabris como se describe en la odisea estos extremos se pueden identificar como por así decir una lectura infantil o una lectura adolescente la primera remite a una posición idealizante del pionero del pionerismo donde se lleva a cabo una lectura parcial la crítica y dogmática de sus aportes con el consecuente verticalismo aplastante y alejamiento de la realidad la construcción de un padre todopoderoso endiosado al que es imposible discutirle el otro extremo un actito adolescente esio hacia la temática una vivencia de ya superado de no necesario y desde desvalorización por el objeto otra oposición vinculada a la anterior que se puede describir es la de una lectura melancólica de una lectura de orden maníaco en el primero todo pasado es mejor rige la nostalgia en expresiones como había más candidatos se escribía más éramos más miembros esos si eran maestros etc. su contraposición aquello vetusto no necesito leerlo donde rige la actitud omnipotente y la no necesidad del objeto el primer grupo creo que es posible pensar una definición que hacen Alexander Einstein y Grohan que refieren que un pionero en psicoanálisis es una persona que habiendo reconocido la verdad e importancia de las enseñanzas de Freud dedicó su vida al avance y la difusión de nuestros conocimientos a través de la investigación y la docencia esta definición tiene un aspecto que me interesa resaltar que es el de la identificación identificación no con la figura de Freud o la de Blecher o la de el que sea no es con la persona sino con el pensamiento con el modo de pensar el psicoanálisis es una definición que apunta a la identificación y por ende a la comunitas que trae Mirtha con todas estas salvedades seguramente otras que por cuestiones de tiempo no mencioné es que los deseables me dan impresión que el pionerismo lejos de ser un punto de llegada es un punto de partida un antídoto frente a los ilusorios descubrimientos un capital que se honora a la razón y lo que habría que estar alertado es en el engaño en el que se puede caer de suponerse en hombros de gigante y estar en hombros de un enano y así evitar caer en la tentación de desempeñar el papel de profeta salvador de almas o redentor que nos advierte Freud en el yo y el ello la sentencia medieval tantas veces citada por Eko no deja de reproducir la vivencia de un niño en hombros de sus padres lo cual es una manera de cómo podemos jugar a ser gigantes a los hombros de la teoría psicoanalítica sin embargo una cosa es estar en hombros y otra el proceso de apropiación quizás para hacerse padres para hacerse pionero pero sobre todo dignos herederos de un legado y no creer que se está subiendo a los hombros de algo no creer que se está subiendo a los hombros de algo que uno ya tiene y de lo que ya es dueño por último agradecer a Mirta la invitación a participar de este panel y poder hacer este breve comentario quisiera también referirles a los presentes que están acá y que están por Zoom algo que ya manifesté a Mirta en privado y es mi agradecimiento porque una versión del texto recién leído por Mirta forma parte de la introducción del nuevo libro de Claustro Analistas en Formación Pioneros Segunda Generación pronto publicarse que es un libro confeccionado por 52 candidatos y producido por todos los candidatos a la membresía de la institución gracias y y y y y y y y La primera es que es inusual. Es inusual que alguien que esté propuesto y con el deseo de asumir la presidencia de esta institución se tome el trabajo de mostrarnos cómo piensa, describir cómo piensa la institución y cómo piensa presente institucional y el futuro institucional. No es usual y también hay que recalcar que lo hace con argumentos psicoanalíticos, lo cual es lo que corresponde, diría yo, más allá de que coincidamos o no con ellos. Lo segundo es también recalcar que no se trata de cualquier colega, sino de alguien que ha tenido en lo institucional una trayectoria muy vasta y con distinto tipo de aportes, desde teóricos hasta aportes de construcción, de estamentos y realidades de la institución. Este trabajo de construcción creo que Mirtha lo viene haciendo y bueno, sumadas las dos cosas, es un hecho muy relevante que podamos estar compartiendo esta situación. Por eso decía, un gusto especial, yo hice más o menos 12 puntuaciones leyendo tu texto, que es sumamente importante creo yo, me voy a referir a tres nada más. Las voy a leer porque me pasa últimamente que pienso escribiendo, así que lo mejor que tengo para ofrecerles es lo que escribí. Y bueno, ahí creo que se va a encontrar alguna diferencia con el pensamiento de Mirtha, más allá de que cuando comenzamos toda esta tarea de pensar juntos, surgió una preocupación de que ciertas coincidencias en la manera de entender el psicoanálisis que podemos tener con Mirtha pudieran ser un problema. En definitiva, si son un problema o no, se va a ver caminando, se va a ver en la práctica, pero bueno, por lo menos no implica que no tenga, tenemos muchas coincidencias en la manera de pensar el psicoanálisis, no sé, tal vez, seguramente, también la de pensar la institución y algunas diferencias que supongo que a lo mejor van a surgir de eso. Bueno, sin más preámbulos. Entiendo que Mirtha piensa que el movimiento histórico de una sociedad de psicoanalistas tendría una obligación especial de hacer una relectura de sus orígenes, un duelo tanto de aquellos que la fundaron y ya no están, como de las versiones del psicoanálisis que conviven en su seno de las políticas institucionales que adentro y hacia afuera de la asociación. Y que ese proceso de relectura es incesante. Alcanzando a los sucesos trascendentes post-fundacionales. Entre nosotros, por ejemplo, a la reforma del 74, nada menos, una especie de hecho sagrado, entre comillas. Nada está dado y establecido de una vez y para siempre, excepto, esto lo agrego yo, el objetivo que motivó el deseo de los pioneros, sostener la transmisión del psicoanálisis. Podremos diferir en los medios, pero no en el fin, se dirá. Pero aquí aparece el primer problema. La transmisión del psicoanálisis no sólo no está disociada del medio o de la forma de transmisión, sino que en la forma radica la transmisión misma. En parte esto se parece a lo que postuló Marshall McLuhan hace 60 años en relación a la comunicación. El medio es el mensaje. En psicoanálisis la cuestión es algo más radical, porque el mensaje es el mensaje de una ausencia y el medio es la forma en que se hace presente esa ausencia. Antes de pasar a las preguntas, a las tres preguntas, quiero dejar sentada mi adhesión a la fórmula oxímoron y de institución oxímoron, institución psicoanalítica, que pone Mirta entre los primeros renglones y que me hubiera gustado un desarrollo un poco mayor. Así como entre el sujeto psíquico del que nos ocupamos y el cerebro hay una relación de inconmensurabilidad, el psicoanálisis, es mi opinión, y sus formas institucionales son conjuntos disjuntos en relación. Conjuntos disjuntos, forzosa relación. Bueno, mi primera pregunta es, ¿Freud fue un pionero? Si decidimos seguir llamando pioneros a los fundadores de una institución consagrada a la transmisión del psicoanálisis mediante la reunión de estudiosos y practicantes de esta disciplina, debemos reservarle a Freud otro estatus. El que le otorga a Foucault, fundador de una discursividad, es el lugar que le da Foucault a Freud, junto con Marx, siempre me pareció apropiado y ahora, con esta distinción a propósito del trabajo de Mirta, me parece todavía más apropiado. Entre otras cosas, lo que dice Foucault, de alguien que inaugura un campo de discursividad, es que, a diferencia del iniciador de una ciencia, es que sus principios son heterogéneos a sus transformaciones futuras. O sea, los principios fundacionales son heterogéneos a sus transformaciones futuras. Habría que remitirse al artículo del trabajo de Foucault, que es suficientemente denso e interesante. Es decir, entonces, que los aportes de los continuadores necesariamente provocan rupturas, exigencias de aplicación y o ampliación y o reformulación de los conceptos fundamentales. En otras palabras, el acto fundacional de Freud incluye en sí mismo cláusulas para la necesariedad de modificaciones postfundacionales. Quiero resaltar que en este nivel, llamémoslo epistémico, ya tenemos indicadores de la necesidad de lo postfundacional que Mirta trabaja en el plano institucional. Entre los pioneros son aquellos que fundan el territorio de aplicación del psicoanálisis para una comunidad comunitas dada. Si el gesto de Freud es de tipo ético, el de los pioneros es político y les otorga un lugar histórico de reconocimiento. Diferenciar lo ético de lo político creo que ayuda a entender la dinámica de los cambios postfundacionales que nos sugiere Mirta. Ahí la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué don es el don? Una frase que destaco en el texto de Mirta es la siguiente, Entiendo que tanto la conservación ineternum del don como el empuje perentorio a denostarlo están motivadas por la angustia persecutoria de fin del mundo, lo cual da por resultado la tontería y hasta la megalomanía. Me parece muy interesante, impactante y subrayo este párrafo. Si se concibe el don como un objeto consagrado a resguardar, las variantes se poralizan, se extreman y necesariamente deberán ser custodiadas por un guardián de la ley, más o menos parecido al que describe Kafka en su cuento ante la ley, o de aquel que para evitar la angustia que Mirta menciona se posiciona como siendo él mismo la propia ley. Pero si se concibe el don, es decir, aquello que Freud, como Belgrano, nos legó, no como un objeto fálico, no como un objeto fálico que nos disputamos, sino como precisamente la falta de ese objeto consagrado, y esto es para mí el don Freudano, la falta del objeto consagrado, entonces el trabajo institucional a realizar, lo que nombramos transmisión del psicoanálisis, pueda ser visto como la permanente tarea de hacerlo existir. Es decir, si hay un objeto fundante que falta, nuestra permanente tarea es hacerlo existir. Tal vez esta perspectiva aporte alguna respuesta a la pregunta de Mirta sobre cómo compatibilizar cambios institucionales imprescindibles, coincido en esto, con mantener el deseo de los miembros en este trabajo incesante de transmisión, el deseo y la mejor unidad y comunidad afectiva posible. Después de todo, es nuestra práctica diaria como analistas algo de este tipo, hacer que el analizante siga intentando decir lo imposible de decir. Por último, una interrogación con respecto a la angustia de fragmentación. Escribe Mirta, la historia del movimiento psicoanalítico promueve la extensión del psicoanálisis a espacios regionales e internacionales, cuyo efecto a largo plazo es la fragmentación. Y tengo algunas diferencias, creo, con lo que dice Mirta y con lo que agregó Janet. Veo este supuesto peligro desde otra perspectiva, a tono con lo que vengo tratando de decir. Las rivalidades son inevitables. Están en ese eje de tontería y megalomanía que acunió Mirta, que solemos llamar imaginario. Sin embargo, pueden ser puestas en su justo lugar si pensamos que no hay diferente psicoanálisis, sino una manera psicoanalítica de ver diferentes cosas. diferentes realidades regionales y sociales, diferentes discursos y disciplinas, diferentes lenguas para decir lo imposible de decir. Desde esta perspectiva, la extensión es un movimiento inevitable que no se confunde con la fragmentación. En todo caso, sería una indeseable, pero no necesariamente trágica consecuencia. La fragmentación. El miedo a posibles rupturas puede ser muy paralizante y empobrecedor. Con el grupo de trabajo que estamos pensando un proyecto científico posible para los próximos años, hemos denominado Archipiélago APA a esta situación fragmentaria que nos toca comprender y gestionar en nuestra institución. Una fragmentación intrainstitucional. Y hemos convenido que este archipiélago que flota sobre el suelo del continente freudiano, así lo pensamos, todo archipiélago tiene por debajo un continente. Este archipiélago que flota sobre este suelo del continente freudiano que lo soporta, tenemos chance de aprovechar su riqueza más allá de los inconvenientes reales que son evidentes. hago un anuncio publicitario que es que en el simposium vamos a presentar una mesa con esta problemática, el archipiélago APA, así que ya los estoy invitando por anticipado. Jorge Canteros está acá presente, aunque ustedes no lo vean, va a ser uno de los invitados en el panel. Así que bueno, con esto termino, volviendo a decir que es un gusto y es realmente trascendente, creo yo, que podamos estar discutiendo este tipo de desarrollos tan jugosos, comprometidos con la política institucional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como planteó Janet, la idea es que haya un diálogo, ¿no? Así que, Mirta, si querés conversar un poquito con los presentes. Y después vamos a pasar a las intervenciones también del Zoom y de YouTube. Bueno, quiero realmente agradecerles la lectura minuciosa que se tomaron. En realidad tendría que decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Porque, claro, uno se pone a pensar, siempre deja alguna arista, alguna faceta de lado, no puede abarcar todo, ¿no? O sea, siempre queda algo pendiente aún, ¿no? Esto es un poco lo que quería transmitir. Y ustedes me hicieron ver distintas facetas, ¿no? De aquello que no se puede abarcar todo, entonces, eso es la incompletud permanente a la cual nos enfrentamos en todos los aspectos de nuestra vida. A mí me gustaría rescatar esto que traía Janet, la instancia de reflexión. Me gustaría que de aquí en más, esta es la propuesta que hago a toda la membresía, que podamos tener una institución en debate. Para lo cual, a Marcelo va a conducir la Secretaría Científica. le pedí que deje espacios libres para poder realizar estos debates, porque cuando se llena la agenda, después no hay espacio libre para atrevernos a pensar efectos que por ahí van surgiendo, que no se pueden prever, no se puede anticipar todo. Entonces, hay que dejar espacios libres en la agenda de los martes, que es el lugar de reunión de todos los miembros, para poder abordarlos y para ir abriendo un espacio de reflexión sobre cosas que quedan siempre bajo la alfombra. Una de esas cosas que quedan bajo la alfombra es ¿qué es lo común que nos une y nos reúne en APA? Esta es una pregunta, no tengo la respuesta, digo lo común de nuestra comunitas. Para algunos puede ser la IPA, para otros el edificio, para otros determinada teoría, pero nada de eso es único. Es decir, estamos también en las puertas de que lo común es también complejo. ¿No? ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. claro. Es lo común porque si no sabemos qué nos une y qué nos reúne, es difícil proyectar una institución. ¿No? Nos reúne el instituto, la formación de los analistas, pero la formación de los analistas tiene un objetivo también, que sean miembros de la institución y que digamos sean albergados por la institución y que contribuyan al futuro de la institución, a la continuidad de la institución. Entonces, ¿qué es lo común? Creo que esto es una pregunta abierta que tiene que, cada generación institucional la tiene que poner a debatir. O sea, que no se cierra, no se cierra por sí misma. En cada época, en cada momento institucional tendrá una respuesta diferente. También me pareció muy importante esta diferencia entre refundación y posfundación. Yo no hablo de refundación. Por eso es que pienso lo posfundacional como aquello que en el tiempo de la posterior y permanente vuelve a darle sentido a la fundacional. Porque si no, lo fundacional no tiene sentido. Solamente se legitima lo posfundacional porque nosotros hoy aquí estamos produciendo y hoy no estuviésemos produciendo en el aquí y ahora, lo fundacional dejó de tener sentido. Después, lo pionero. Bueno, es dilemático como tanto Cristian como Janet pusieron el pionerismo. Yo hablo de lo pionero, de ser pioneros de lo mediato, lo cual también es un oximorón. O sea, lo planteo como un oximorón. O sea, la institución psicoanalítica es un oximorón, un oximorón es una discordancia, es algo que se junta, pero que en realidad tiene un sentido antitético. La noche blanca, el muerto viviente, por eso el oximorón es una figura retórica de la poesía, es fundamental en la poesía para generar metáfora. Entonces, digo, estamos todo el tiempo ante una discordancia y ahí me parece que tanto el oximorón, institución psicoanalítica, como la transmisión del psicoanálisis, como el deseo analítico, como la ética o la política analíticas, no son algo estático, no es algo que pueda quedar dicho de una vez y para siempre. Y por eso creo que el deseo sí es un elemento importante, todo el tiempo estamos pensando en el deseo que nos mueve, que nos... El deseo en Freud es el sentimiento vital, bueno, el sentimiento vital institucional, que nos mueve. Entonces, creo que ahí el pionerismo o sinelismo, ser pioneros de lo mediato, creo que nos habilita al cambio. Porque para mí aquí todo el tema es que somos o tenemos el coraje o la decisión de ir cambiando aquello que hace falta ir cambiando. No un cambiar porque sí, sino ir pensando y debatiendo y consensuando qué sí hay que ir cambiando para que la institución siga teniendo sentido su existencia. Porque instituciones hay muchas, pero ¿cuál es el sentido de la existencia de la APA? Y esto creo que depende de nosotros, no de la fuera, depende del contenido que nosotros produzcamos. y una de las lecturas, una de las cosas que me parece que también está en lo que dice la Janette y en lo que trae también Marcelo y también está implícito, que a mí cuando se habla de la, cuando hablamos de la, cuando hablé de la fragmentación que produce este movimiento extensivo del psicoanálisis, es inevitable la fragmentación y el sentimiento de fragmentación. Me parece que hay dos cuestiones ahí. Una, no podemos pensar que nuestras acciones no tienen efectos a largo plazo. Todo acto tiene efectos a largo plazo. Lo que nosotros tenemos que hacer es leer esos efectos. Uno de esos efectos, a mi gusto, de el movimiento psicoanalítico extensivo a nivel internacional es que obviamente produce que entre APA y ABDEVA haya rivalidad. Lo digo así de sencillo. Es inevitable, pero esto hay que leerlo y hay que ver también qué, qué hago con eso, claro. Qué hacemos con eso, qué acercamientos hacemos con ABDEVA o con SAP o con Mendoza o con Rosario para que, digamos, haya un arte ahí, un saber hacer con estas dificultades que son estructurales. Bueno, hay mucho de lo que dijeron. También, bueno, Cristian trae mucho de lo hecho por el movimiento de candidatos. Acá quiero decir también algo que pienso, que lo he discutido, que lo hemos hablado con Cristian. Creo que lo dije antes. Para mí, todos somos analistas en formación. Creo que esto fue un oximorón que también se produjo en un determinado momento porque había que resolver determinadas situaciones de la institución y entonces se generó esto de los analistas en formación. Todos los analistas estamos siempre en formación, pero los que se forman en APA son candidatos a ser miembros de una institución que los alberga, los cobija, les da entrada y les da también un lugar a futuro. Porque, como dije antes en el texto, nosotros pasaremos, pero ellos quedarán. Entonces, me parece que es importante estar todo el tiempo advertidos de lo continuo o discontinuo. y tomando esto de lo que traía Cristian, yo creo que la castración es justamente aceptar y saber hacer no con las rupturas, no con los cortes que es otra cosa. El corte de separación, el corte intergeneracional, para mí eso es la castración. saber hacer con ese corte en la familia, en el grupo, en la institución, para mí eso es la castración. Pero bueno, dejo aquí porque sé que hay preguntas y quería que, me gustaría que hubiera diálogo y también con, tenemos media hora para dialogar, así que, un intercambio acá. Bueno, el micrófono, Azucena, primero Azucena y después Jorge. Bueno, por eso. Hay preguntas también. También hay preguntas. Una puntuación te quería hacer. Sí, 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 acá las tengo. Una puntuación te quería hacer. Vos sabés que la condición de analistas en formación sobrevino en una determinada coyuntura porque en Latinoamérica piensan que son candidatos a ser psicoanalistas. Entonces, fue un debate interesante el pensar que si uno se candidatea a ser psicoanalista, que egresar de un instituto es ser psicoanalista. Y ahí viene el gran debate. Entonces vino analistas en formación, pero coincido con esta idea. Proclamamos allá lejos de que todos éramos analistas en formación y algunos éramos candidatos a una membresía, por supuesto. Bueno, ¿quieren intercambiar algo entre ustedes? Abrimos. Bueno, Asú. Bueno, este, ¿qué? Ah, bueno, dale. Bueno, este, me llama la atención porque todos volvieron a el título del trabajo, ¿no? Con la mirada hacia lo que los otros verán. En realidad, me parece que esta puntuación que hacen todos tiene que ver con que hay algo incluido entre lo que es la vida, lo que luego acontece que es la muerte y la renovación de la vida en las nuevas generaciones. En ese sentido, esta invitación al debate es muy interesante, primero porque nos hace pensar fundamentalmente y por eso te felicito, Mirta, porque además todos me hicieron pensar en autores y me llevaron a otras lecturas, pero además incluye una puesta en acto en el sentido de que hay varias generaciones en esta mesa, ¿no? Y eso ya me parece un acto en sí mismo, es un acto digamos, acerca del hacer, ese acto acerca del hacer está incluido en esta en esta mostración. Hay muchas cosas que querría decir pero voy a decir algo que me generó tanto la ponencia de Janet como la de Christian, tiene que ver con los pioneros porque los pioneros son los que están y las batallas, los pioneros son los que están en la primera línea pero en la primera línea de fuego, son los primeros que se mueren y estos que se mueren son seguidos por aquellos que tienen que pasar por encima pero a su vez rescatar a los que todavía tienen posibilidades de vivir. Entonces, entre lo que dice Janet y lo que decía Christian y el tema del archipiélago, me parece que el mensaje del texto más de los comentadores es al estilo como dice Janet no nos devoren los muertos es decir que los muertos no terminen de devorarnos que la nobleza no sea encorsetante al estilo de lo que dice Christian es no nos convirtamos en enanos sepamos estar bien sentados arriba de este de los gigantes y al estilo de lo que dice Marcelo es si el archipiélago existe no nos convirtamos en una el archipiélago existe no nos convirtamos solo en una isla porque la isla siempre a isla y el archipiélago tiene muchas posibilidades tanto gráficos en el cual está de hacer conexiones esto me parece que es el mensaje del cual estoy satisfecha de haber estado ahí y que me llevo y después todo lo que implica profundizar en todo esto quiero agregar algo más cuando Freud en la entrevista que le hace George Bierek que es el sentido de la vida la entrevista se llama el sentido de la vida le pregunta sobre qué se lleva de esta vida él dice la vida tiene un ciclo que es imposible de evitar la vida cae por su propia existencia ahora más calmado pienso que mi nombre va a dejar de existir mis hijos no Jorge bueno bueno qué buena mesa qué buenas participaciones así que yo quería primero felicitarte Mirta por el proyecto por asumir ese lugar por asumir la responsabilidad hoy de guiar APA en un momento no sé si más difícil que otros pero bueno es la dificultad de este momento y también de constituir grupos de trabajo con el valor de los que yo fui escuchando hoy así que la verdad me parece que Mirta una cualidad que tiene de no agibar el debate digamos de poner su cuerpo lo cual hay que reconocerlo ¿no? y de ponerse ahí este me parece acá que en ese sentido eligió una temática que me parece que tiene sus bemoles me parece que las respuestas que las personas trajeron yo diría bueno esos bemoles tal vez vienen del punto actual institucional y eso me preocupa me preocupa que esta sea la palabra que comience no porque no crea que sea el punto pero me parece que me preocupa porque podemos quedar como los antis los antipioneristas y otros los propioneristas y entonces me parece que sería una decisión institucional que justamente hoy no es conveniente porque vamos a darle nombre y vamos a creer vamos a darle lugar de sostener en sus hombros Freud y nosotros a no hacerlo y eso no es la verdad entonces yo creo que me parece que elegís como siempre el punto va al punto yo creo que en eso la mirada de Mirta es especial ella sabe cómo al punto pero me parece que en esto yo vería como esa cuestión institucional porque yo escucho también Freud ya está perimido no sigamos con Freud cuántas veces tenemos que seguir hablando de Freud sin embargo Freud es esto como se ha dicho acá y como todos lo sentimos y entonces me parece que a mí me llama la atención en la política institucional que ocurre yo creo que Mirta no la esquiva nunca es como que asumimos algo lo he sentido en la gestión personal nuestra como que cada nueva gestión nueva gestión hace una ruptura con la gestión anterior generalmente la ataca la gestión anterior no sé por qué esa necesidad porque en realidad vaya ganó pero sin embargo necesita atacar como diferenciarse yo creo Mirta que vos tenés suficientes cualidades ha sido pionera en cada momento por decirlo así entonces pienso cuidemos eso porque justamente no somos tantos y las gestiones lo que hacen habitualmente es que dejan de venir cuando gestiona el otro y hoy no podemos permitirnos que pase esto tenemos que estar todos juntos pioneros y no pioneros no sé cómo decirlo entonces yo digo entonces me pareció muy bueno el punto me parece muy inteligente todas las cosas que planteaste en esto yo diría veámoslo porque creo que sale de ahí porque tú sabes las cosas que hicieron cada uno de los marcelo que los tres me parecieron geniales lo que trajeron me parece la verdad que vos le has dado lugar a ellos y creo que y vos me parece que te conozco por el tema de debates Mirta no esquiva el debate Mirta lo promueve Mirta le gusta y nos promueve a todos así que ya está bueno perdón al resto ya que vamos a dar lugar al debate tenemos intervenciones del Zoom mientras tanto le voy a dar la palabra a Willy Peninot si te desmuteas te vamos a escuchar para que formules tu pregunta y que seas breve por favor bueno a ver ¿está bien? bueno me parece muy importante la pregunta que yo he dicho con el juego o algo o con los dos proponiendo que hay crisis que van a sol que no te dicen ganancias como práctica que hay crisis como práctica y me parece que la respuesta que el líder de hablar de los ruedos del líder es como un primer paso que es lo que no se dice yo no voy a contar más a la institución creo que en un en un en un una que no presente otra prefiero en un gran que no voy a tomar solo una que es la fin es importante a mí la institución me interesa porque se siente corrida no con corrida es que cuando yo vaya que tenga sentido para que borro y me ocurre demasiado que en el que acá en el de este año voy a construir y eso en la verdad tiene poca fuerza y me disinfecciona respecto a lo que está en el interés de decir Willy perdón trata de ser breve en tu intervención por favor tenemos muchas preguntas pero hay un movimiento de como dice que es muy rico crear diagnóstico hay algo que se ha perdido estamos demasiado censurados y no podemos poner en juego materiales clínicos y entonces el concurrir a una institución tiene sentido no llevarnos algo teórico porque eso está hoy circulando por todas partes sino encontrar lugares donde uno pueda aprender a escuchar de manera diferente del material clínicos y creo que es eso lo que se ha perdido muchas gracias bueno tenemos muchísimas gracias bueno tenemos algunos comentarios e intervenciones muchas felicitaciones en youtube y desde el zoom abel feinstein dice muy interesante e importante este trabajo de mirta traduce una mirada necesaria de la institución por venir de alguien que conoce la institución y su trayectoria motivador lo post fundacional a la que nos invita y a que la APA requiere a los 80 años fundada me interesa saber su opinión sobre los efectos posibles de la psicología de las masas en este devenir y el rol de la conducción de acotarlos alicia kilner dice concuerdo con abel que hay que salir de ese marco de refundar abel este prosigue importante el cuidado del otro como lo que debería ser común que plantea janet susana lentino dice coincido con janet que hay comunes y privilegiados pero no sin ellos los pioneros susana glustein dice en la apertura y los cambios hay un grupo que planteamos la pertenencia a APA solamente y no a IPA y FEPAL alicia kilner la identificación es también el resultado de un duelo un duelo que nos debemos tal vez Perla Frenkel plantea considerando el super yo sería bueno pensar qué concepción del padre tienes para saber qué clínica ejerces y qué institución quieres ¿no? acá no me sale el nombre considerando el super yo bueno sería bueno que este trabajo que convoca a pensar y que repensemos gracias Mirta dice Perla Abel prosigue Mirta escribió sobre la institución psicoanalítica pero no como sustantivo sino como acción de instituir que sea específico del psicoanálisis pienso que con esto resuelve el oxígeno sigo te termino sí 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 puedo terminar a misochi gracias Marcelo por mencionar que hay acuerdos y no acuerdos ya que teniendo una sola propuesta eleccionaria es importante conocer las propuestas no sólo en el transcurrir sino también previamente Beatriz Seltzer muy interesante todas las lecturas del trabajo de Mirta espero que se mantenga en el futuro Mirta Felicitaciones y a cada uno de los integrantes de la mesa que nos convocan a reflexionar sobre la transmisión del psicoanálisis de las instituciones psicoanalíticas Beatriz Seltzer agrega Mirta cita al muerto viviente y a veces recordando a Willy son nuestros muertos en la esclerosis institucional Alicia Kirchner la comunidad viene de Munere de donde viene remuneración y moneda la institución es el lugar de circulación de cierta moneda pero puede ser el lugar de obstrucción de la circulación tenemos a Lili Pedrón quiere participar ¿vos querés decir algo Marcelo? sí pasale a Marcelo muchas cosas interesantes para decir pero ¿me escucha? ¿me escucha? sí muchísimas cosas interesantes para decir pero yo quería decir intentar dar una respuesta parcial obviamente a la pregunta de qué es lo común porque es una pregunta sumamente compleja y sujeta a interpretaciones varias y a diferencias pero creo que nosotros tenemos diría una ventaja si yo digo lo común es que todos nosotros seguramente en nuestras bibliotecas tenemos unos tomos verdes o bueno los que tengan los anteriores que se llama obras completas de Sigmund Freud seguramente no me equivoco si digo esto o sea lo común es el discurso freudiano eso es lo común y como nosotros interpretemos el discurso freudiano ahí nos empezamos a diferenciar pero no en que tenemos que estar unidos o por lo menos eso es lo que nos interesa para mantener la vigencia de un discurso que lejos de estar en crisis está más abierto a la renovación y al enriquecimiento y a la interpretación porque creo que no hemos terminado de entender todo lo que no hemos terminado de leer todo lo que dice después sí la organización humana que hemos construido y en la que estamos para esta tarea tiene las vicisitudes los conflictos y las dificultades yo diría de toda institución humana en eso yo siempre lo sigo a Willy Baranchet que decía que no se diferenciaba la sociedad psicoanalítica de otras sociedades con algunas peculiaridades pero creo que tenemos más fortalezas que debilidades para poder enfrentarlas gracias Marcelo tenemos más fortalezas ¿tenés algo para decir a la Perinote de la clínica? de Willy no coincido con lo que dijo que el psicoanalítico está en crisis aunque conozco esa frase y conozco esa idea y sí coincido en que vamos a darle mucha importancia a la clínica en esa cierta cierta pérdida de la dimensión clínica sí coincido bueno ¿Lili? ¿Pedrón? sí, sí, sí bueno breve me dio la sensación al principio que costaba mucho salir de este tema del aislamiento de que somos pocos y sí uno cuando empieza a escuchar y a mirar la pantalla dice están otros colegas y nos vamos como armando pero es difícil en ese sentido me parece un esfuerzo muy grande de Mirta porque logra estar en varios ámbitos a la vez y producir efecto por ejemplo ¿a qué me refiero? estuvimos mucho tiempo y estamos y seguimos estando hablando de la crisis económica de los números eso nos mete en un tema que es difícil y nos puede paralizar pero me parece que lo que hace que la amenaza se transforme en desafío es esto que estamos haciendo gracias al trabajo de Mirta y también el aporte de todos los comentarios que bueno les agradezco y espero que podamos seguir en ambas sendas pero que nos permita crecer no quedarnos en el duelo a mí me parece importante esta idea que trajo Mirta respecto a lo conversado bueno como proyecto de gestión venidera donde habla con Marcelo de dejar espacios libres me parece que ahí bueno se puede dar lugar no a lo que no se anticipa sino al espontáneo y esta es una institución poco espontánea a ver si vamos acá a reunirnos después de semejante trabajo después inclusive lo que trae Jorge esta necesidad de venir a criticar a la gestión anterior y no sumar pero no sumar en total consenso y glorificación sino sumar en la diferencia y destruir lo anterior que también se suma que cada gestión quiere poner su marca sin ir más lejos hablando de bibliotecas hay una parte de la revista de psicoanálisis que cambia de volumen no porque la dirección de esa revista en ese periodo que cambia tamaño perdón fuera mala para mí era excelente pero tenía que dejar su marca o sea que hay un resabio una escoria fundacional que va a seguir perteneciendo ¿por qué utilizo esta palabra? porque a veces en esta institución hay que mover el avispero o sea hay algo que cae como si fuera muy pesado ¿no? como si hubiera olor a naftalina como si algo se instala y pesa y tenemos que por eso yo decía esto es lo espontáneo esto de dejar espacios libres en una agenda científica esto de que no se repitan las mismas personas ojo la institución no tiene dueños entonces me parece que hay algo importante que es mantener viva cierta chispa que se tiene que mover porque si no nos acartonamos tendemos a acartonarnos ¿seremos pocos o seremos muchos? tomando lo de Liliana bueno pero falta gente joven y hay algo de los senior que no puede sustituir a los jóvenes las preguntas jóvenes el mundo al cual no puede estar dirigido ni pensado por nosotros bueno gracias gracias a ver quiero pensar lo siguiente en lo que es en el porvenir o en el malestar en la cultura que Freud habla de cuando está discutiendo consigo mismo con ese alter ego discurte acerca de las ilusiones supongo entonces que es el porvenir una ilusión y él dice algo así como tener educación educación para la realidad educación para la realidad teniendo en cuenta esto de las profesiones imposibles quizás uno podría hacer un juego y plantearlo en términos de gobernar para la realidad y esto me lo suscitó el hecho de que por ejemplo para ir a lo concreto ¿qué hacemos? porque la discusión sería entonces ¿a qué Freud se está refiriendo con realidad ahí? la realidad material concreta la realidad psíquica pero gobernar para la realidad también es gobernar para alguien que piensa distinto en ese sentido yo no coincido con Willy pero ¿y qué hacemos? con Willy digo Willy por una de las cosas que dijo él hoy digo ¿qué hacemos con Willy en ese sentido? ¿qué lugar le damos a lo que él piensa? supongo yo no coincido con que haya que irnos de la virtualidad nosotros podemos hablar que estamos más contentos que vengan acá que estén presentes pero la realidad hoy les dice que hay 45 personas en Zoom y acá hay 10 ¿y qué hacemos con esa realidad? bueno 90 entre Zoom y YouTube me dice acá ¿y qué hacemos con esa realidad en ese sentido? con un paradigma que cambió en ese punto ¿cómo? Janel me dice nos vamos no sé no porque hay gente que evidentemente prefiere venir acá digo la realidad la complejidad de la realidad es que hay gente acá allá hay gente acá y que también ese es un modo nuevo que por ahí tenemos que aprender de habitar la institución es otra manera de habitar la institución y es importante lo digo yo digo que soy el integrante joven de la mesa con mis 39 años y ante la demanda también de Janel de que no hay gente joven en la institución que es otro modo no, no hay gente joven el promedio de edad de la institución de los candidatos es 50 y 55 años no hay gente bueno por supuesto que joven pero me parece que ya estaba hablando en los 20 los 30 los 35 los 40 bueno 50 si un candidato entra a los 50 y más o menos la formación le lleva 6 años termina en 56 me parece que hablaba de otra juventud pero más allá de eso de la juventud me parece que hay algo en función de que es otra lógica es algo distinto y también es un modo nuevo de habitar la institución y eso tiene que ser parte de el gobernar para la realidad como como estaba diciendo bueno en relación a esto Abel Feinstein dice la virtualidad limitó los intercambios clínicos y su valor necesitamos la concurrencia a los debates ¿no? bueno la habitabilidad es al debate no solo al oficio me gustaría decir algo porque ya vamos a ir cerrando sí, claro yo simplemente quiero tengo un montón de cosas a que me fui anotando pero a esta altura lo que tengo ganas de decir y de decirnos es que logremos hacer un buen saber hacer entre lo ético y lo político creo que es una manera delicada también de incluir mucho mucho de lo que se viene diciendo el cuidado que trae Abel la espontaneidad que trae Janet un psicoanálisis vivo que es lo que trae con el con el con Azucena y Cristian el joven que nos acompaña me parece de que y en relación al tema de los oxímoron en general claro porque la vida no cabe justamente como no cabe en ningún discurso la vida la vida desborda el discurso si queremos un psicoanálisis vivo y para la vida pues tenemos que saber hacer con todos los oxímoron en la institución en la vida individual de cada uno y en la clínica y bueno esto y mucha y éxito mi braja me dan ganas de decir mi braja y esto lo vengo diciendo a todas las gestiones que se fueron presentando más allá de mis afinidades mis amistades realmente os vaya bien y por eso que les vaya muy muy bien y que lo que nos une lo vayamos pescando para un saber hacer y también lo que nos separa que muchas de las cosas se acaban de decir que dile el micrófono y no además de felicitarlos decir que lo que me parece que cuando hablamos de jóvenes es integrar a los jóvenes o sea hay jóvenes hay gente hay muchos candidatos hay mucha gente pero lo que está me parece que lo que está queriendo decir Mirta es que vengan y que ocupen este lugar como vos soy porque nos enriquece y en oxímoros en oxímoros hay jóvenes viejos viejos jóvenes ¿no es cierto? ah bueno ah bueno 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 quisiera o que se están por retirar a mí me gustaría decir algo primero agradecerles a todos por todas las intervenciones hay mucho para seguir hablando esto esto recién empieza yo no estoy de acuerdo con Freud en que el psicoanálisis sea una profesión imposible yo creo que es una posible enlazo con otros si no hay enlazo con otros se vuelve imposible entonces en ese sentido es que planteo que el trípode aparte del análisis las supervisiones y y los seminarios tiene dos patas más uno es la institución y otro es el lazo social intrageneracional e intergeneracional y por supuesto que este lazo va a ir cambiando porque gobernar para la realidad es gobernar para lo cambiante en este sentido me parece que no nos quedemos en el tema de el pionero digamos pasado o el pionero futuro sino que entre lo imposible y lo posible hay un cálculo que si podemos ir haciendo entre todos obviamente seguramente no se va a cumplir todos los objetivos seguramente va a haber fallas seguramente va a haber equivocaciones y es en ese sentido y le quiero en esto responder a Jorge Jorge a vos es que una de las cosas que estuvimos hablando en los grupos de trabajo es que toda pelea con gestión anterior es imaginaria y es por eso que no nos peleamos con ninguna gestión anterior hay que mirar de ahora hacia adelante y ver qué podemos nosotros lo que ya fue se puede revisar se puede retomar se puede pensar pero ya fue por eso digo nunca un próximo paso será igual al ya dado y en ese sentido no hay no hay pelea posible o sea no hay que pelearse imaginariamente con con no sé con este con aquel sino bueno de ahora en más qué podemos haremos lo que podamos seguramente quedará mucho pendiente aún y rescato esto que me parece que yo quiero como dejarlo bien destacado la institución yo me he dedicado más hoy a la institución a la organización que al psicoanálisis porque me parece que de eso se trata en estos momentos mirar hacia adelante es ir viendo o calculando en el sentido que lo toma Lacan qué es posible en cada momento y en cada momento va a ser diferente no 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 hay pelea posible no seguramente alguien nos va va a leer lo que nosotros haremos de una manera sintomática lo leerá como equivocación lo leerá yo propongo leer a cada gestión como dejando algo pendiente aún con esto les agradezco a todos y seguimos adelante con esto porque nos van a ir a cada gestión a cada gestión nos van a y todo lo leerá